jeje la voz del recién si es que no has hecho millones no has hecho millones en streaming Mongo, por qué no querés el internet haciendo streaming ¿ya viste que Facebook puede decimos las palabras y YouTube también, no hay pedo y el puede monetizar El gas está cerca de tu posición. ¡Vamos a la que nos acabe! ¡Vamos! ¡Aga! ¡Aga! ¡Qué madre! ¡Qué maldita! ¡Vamos uno para donde están! ¡Tú, dos, dos! ¡Cayeron! ¡Aga! ¡Esperate! ¡Aga! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Aga! Ahí dejó una mina, espérate, espérate, espérate No, vámonos ya, ya hay mucha mara ahí, son dos equipos, tenemos uno ahí y los que están adentro de la casa, vámonos Par el barco, par el barco, dos barcos ya tienen par el barco, que serio, no, ahí han tirado el lodado No, ya no, ¿por qué lo voy a llegar a la barca? Al túnel, listo Ya ya caí al barco Es una elita, es una elita Al tú una elita Por favor Está lagando Aquí les voy a tirar las placas Más dan pistos Dos mil Un tres mil Mierda aquí les dejo un chaleco Vaya ahorita voy a tirar una tienda por el túnel Ah bueno no, ahí abajo O tienen tienda ahí Tíralo en el túnel, tíralo en el túnel Aquí hay tienda Mejor tíralo ahí en el túnel Vaya me avisa porque Recuerden que tiene tiempo Mierda me voy a hacer No tienen dinero ustedes No lo completen ahí Yo tengo tres mil 6 mil 900 ando Me falta uno creo Si le van a llegar Lo hacemos Si le van a llegar Te va a dejar el dinero Puta si, 800 dejan Pero te es miserable En mil novecientos, te pirado culero Vaya me voy a estar acá Por aquí quedemos, no estamos bien Puedes Me siento que falta alguien aquí Vaya me voy a llegar Vaya me voy a llegar cagando como siempre, uno en las escaleras, uno en las gradas, dos al frente ¿Por qué está saltando el niño? Te quedaste trabada De alegría estoy saltando No me pensé que iba a cantar que alegría cuando me dije Vamos a ir a jugar al huarzón Vamos a jugar al huarzón Ya está gritando la Barbie Pero él siempre grita por todo Gritos agudos de como de señorita También cuando muertes la almohada No me acuerdo de que muera manchón, para que el go sirva y yo no me haga nada Puta, ahí falta un verbo Mata y aquí está manchón campeando todo lo mierda Y aquí vamos a cerrar esta mierda Mata y yo 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 Cuando cierre este círculo voy a tirar el huarzón que me acabo de encontrar Aquí pago No, yo no estaba viendo que cayó un mensaje del trabajo ¿Por qué andas arriba, niña? No hay equipos que hagan Ya, como si fueran poquitos, vergo y cerotos todavía Sí, 31 cerotos todavía Ya se borró, hay un vergo de mar aquí en el techo Sí No, como ves, hay un vergo de cosa Aquí, ahí viene un hijo Va, mira, ya para donde va a cerrar Aquí quédate, aquí quédate Voy a entrar al JV cuando ya venga cerca el círculo Así que es lo mismo, vea No hay nadie en la escalera ahorita Mira, reina de corazón La cadena de corazón ¿Dónde? No, niña O sea, vos no estás viendo pero el seco 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 En la grada ¿Vos no cuidan la escalera? Cuidense, bajo, bajo, bajo Yo aquí estoy en la escalera, esas son la gradas No jodas si yo estaba en la gradas, ese man entró por esas escaleras Es ahí donde estaba gritando y al centro estaba parado ahí con nuestras niñas Está ocupado, pendejo Una puta Otra Ahí viene otro, aquí viene otro Cayendo viene uno 20 segundos, creo que para abajo no me va a tocar salir Para tipo Lo mató Ojalá ganemos para que Quedamos aquí Ya no es mierda, por si las dudas Aguantemos entonces Yo estoy viendo el cajo Han pedido una tienda ahí de ese lado Sí, en el techo Va, uno arriba a nosotros Dos, 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 dos arriba Va a buscar uno ahí Va, va a intentar entrar uno En la casita está En la casita No, no ha entrado No, pero el del techo va, o sea Ahí viene uno, ahí viene uno Cabal, ahí entra del Del, del, del Del Pero milagroso Viene el otro, viene el otro, viene el otro Pote Down a uno Va, solo queda uno, viene el otro, ahí viene, ya vieron, va Viene la izquierda Atrás está, atrás está, atrás está Tan pero de mierda Yo con el Heidaler les avisé Arriba tenemos a uno todavía Sí, por eso, espera, espera el gas Espera el gas Vámonos con el gas Hay que tirar el tanque de gas aquí que se acabe Sí Pero aquí adentro, Barbie, no en la puerta Porque en la puerta no lo van a ver Aquí por el poste, aquí por el poste Arriba hay uno todavía Sí, hay que tirar Después en la tienda creo que hay que revivir gente Sí, hay que tirar De la calera no es más, solo el sé No, ya no No, ya no Todo lo que tenga mierda infinita de No, pues tiene gas Y sin Este hotel están tirando de abajo Vénganse aquí, venite, venite, venite aquí No lo tirés todavía, no lo tirés No lo tirés todavía 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 Aquí estamos bien Aquí estamos bien Aquí estamos bien Puta Yo diría que tendríamos que subir más Tendríamos que subir, vale verga Esperaste, cuando se vaya avanzando más No hay que subir más No hay que subir más No hay que subir más ¿Por la derecha? ¿Por aquí? Ah, ya. Por el cardo Porque no hay que subir más Pero alguien le viene disparando a este Alguien le viene disparando a este Vivo ¡Vivo! Ya vengo, ya vengo, ya vengo Ya vengo Hay uno al lado, hay uno por el lado de acá Quédense, 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 quédense Quédate, viene el gas para acá, viene el gas para acá Viene el gas para acá Pero ahí vienen ya ellos también Vienen tan rápido como quisieran Ahorita viene uno ya ¡Llejalo! 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 ¡Ni hizo pelo mierda! ¡Ni lo alcancé a verse! ¡Llejalo! ¡Hey! ¡Tres contra dos! ¡Si! ¡Yo voy a salir los pendejos! ¡Llejalo! ¡17 metros de enfrente! ¡Está esperando! ¡Arriba está! ¡Arriba está! ¡Arriba está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya mu已經 mor! ¡Ya murió! ¡GHES! ¡Ya murió! ¡Ganamos! ¡Ajaja! ¡Casi lloro! este caballo lo tenemos que ganar perdón que lo marcaste y 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